Un total de nueve proyectos fueron expuestos al público en la Feria de Emprendimiento, Desarrollo e Innovación, organizada por la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica. La mayoría de productos se propusieron resolver problemáticas de la vida cotidiana, por ejemplo, estos suspiros nombrados Dulcemente. Número Snacks, que es el nombre de nuestra empresa, tiene una línea que se llama Dulcemente, que son unos suspiros que tienen extracto estandarizado de ginkgo y lobo, que bueno, esto ayuda a lo que son los niveles de concentración y de memoria. Nuestros snacks tienen tres diferentes presentaciones para así abarcar un espectro muchísimo más amplio de clientes. Los estudiantes que participaron de este proyecto ofrecieron a las personas tres clases de suspiros, azucarados, bajos en calorías y veganos. Además, otro de los proyectos fue Polaris, un producto que sirve para detectar bebidas que han sido adulteradas por drogas. Nuestro proyecto se basa en un indicador colorimétrico, es decir, se ve en cambio de color, si hay presencia de clonazepam en bebidas alcohólicas o no alcohólicas. Y esta iniciativa nace porque nosotros sabemos, estamos conscientes de la problemática del adulteramiento de bebidas en la población costarricense. De acuerdo con Ariel Fernández, en Costa Rica no existe un producto como este y la importancia de él radica en que en nuestro país cuatro de cada diez personas han estado expuestas directa o indirectamente a bebidas adulteradas. De hecho, dos de nosotros, un compañero y yo, fuimos víctimas de esta práctica de adulteramiento de bebidas y creemos que es necesario hacer algo desde nuestra perspectiva científica para poder mitigar o por lo menos estar anuentes de este tipo de drogas en nuestras bebidas. En la octava edición de la feria, se expuso una variedad de productos relacionados con la salud, la industria alimenticia y el cuidado de la piel. De hecho, el primer lugar lo obtuvo el proyecto Alumé, una crema sanitizante y humectante para las manos. La novedad que he visto es quizá la línea gráfica de los estudiantes ha mejorado muchísimo. Es algo que he notado ellos mismos. No es que uno establezca la barrera, sino que ellos mismos la ponen. Y creo que en general han mejorado mucho. De hecho, es la primera vez que creo que gran parte de los productos tienen, desde mi óptica, ya el diseño para poder salir del mercado. Esta es la segunda vez que la feria se realiza de forma virtual.